Por ahí, ocultos en la inmensidad del espacio, hay planetas tan extraños que ni siquiera la ciencia ficción los ha imaginado. Por primera vez, los científicos están descubriendo mundos extraterrestres más allá de nuestro sistema solar, lugares donde el hielo es caliente. La lluvia está hecha de hierro. No están localizados y son verosímiles, impredecibles. En algún lugar, entre esos mundos nuevos y extraños, los científicos buscan el mayor descubrimiento de todos los tiempos, planetas como el nuestro. 35 segundos listos para el despegue, escotillas de presión cerradas totalmente estancas. 6 de marzo de 2009. En 30 segundos, presión correcta en motor principal. Este cohete Delta II está pasando la comprobación final antes del vuelo. Anclaje 7 liberado. Comprobados desde el 1. Sale 1, 0 y despegue. Es el comienzo de una extraordinaria y ambiciosa misión. El observatorio espacial Kepler va en busca de planetas como la Tierra en una región donde hay 100.000 estrellas. Es la culminación de un viaje que empezó hace más de una década con uno de los descubrimientos científicos más importantes que se han hecho. En 1995, el astrónomo suizo Michel Mayor y su equipo hacían una observación rutinaria de las estrellas de la constelación de Pegaso a 50 años luz de nosotros. Pero los instrumentos mostraron algo extraño. Una estrella se movía y oscilaba violentamente. Descubrimos que a veces cambiaba la velocidad de una de esas estrellas. ¿Qué es lo suficientemente fuerte como para afectar a una estrella del tamaño de nuestro Sol? Mayor nos da una respuesta categórica. Un planeta. Pero nadie ha visto un planeta alrededor de otra estrella como el Sol. El problema cuando detectas un planeta alrededor de una estrella es que cuando pasa ante la estrella el planeta no se ve porque su luz es débil ante el brillo de la estrella. A pesar de ser extraños, Mayor confiaba en sus datos y estaba convencido de que las oscilaciones estaban causadas por el tirón gravitatorio de la órbita de un planeta. Cuando leí los datos de Michelle, era muy escéptico. Ha habido muchas afirmaciones falsas de descubrimientos de planetas orbitando una estrella y pensé bueno, ya estamos otra vez. Decidí observar la estrella durante cuatro noches consecutivas y sorprendentemente la estrella mostraba la oscilación exacta que Michelle había descrito. Michelle Mayor y su compañero de equipo, Didier Cuéleau, anunciaron su descubrimiento. Conmocionó a la comunidad científica. Han encontrado por primera vez evidencias probables y confirmadas de la existencia de un planeta orbitando alrededor de una estrella como el Sol. Oficialmente llamado 51 Pegasi B, el planeta es también conocido como Belerofonte en honor del héroe griego que domesticó a Pegaso, el caballo alado. Es un planeta que rompe todas las normas. Belerofonte se asa bajo la cegadura luz de la estrella, cuya altísima temperatura roza casi los mil grados centígrados. Es 150 veces mayor que la Tierra y es un gigante gaseoso como Júpiter. Un gigante gaseoso es un planeta compuesto mayormente por hidrógeno y helio. Solo la capa exterior es gas, pero en el interior el hidrógeno y el helio están comprimidos a tan enormes presiones que no parecen gases. Distinto a cualquier cuerpo hallado en nuestro sistema solar, es un planeta de un tipo totalmente nuevo que los científicos llaman un Júpiter caliente. Si van a Hawái, verán cómo fluye la lava. Así es un Júpiter caliente, es muy caliente. Afortunadamente, la Tierra está a una distancia segura, a 150 millones de kilómetros del Sol. Este Júpiter caliente está 100 veces más cerca y la cantidad de luz que recibe es 10.000 veces mayor. Esto representa una estrella y esto es un Júpiter caliente. Un Júpiter caliente está a una distancia de tres o cuatro diámetros de la estrella. Así que estaría aquí. Uno, dos, tres. Un Júpiter caliente está así de cerca de su estrella. Los Júpiter calientes siempre dan la misma cara a la estrella, como ocurre con la Luna y la Tierra. En una cara la luz del día es permanente y en la otra cara siempre es de noche. Si me quedara atrapado en un Júpiter caliente, me gustaría estar en la cara posterior, esperando que llegara hasta allí un poco del calor de la cara que mira a la estrella. Las variaciones de temperatura hacen que la atmósfera de Belerofonte sea extremadamente agitada. La estrella calienta el aire y este sube. El aire más frío baja para reemplazarlo, igual que ocurre en la Tierra. El viento sopla a miles de kilómetros por hora, mucho más de lo que jamás veremos aquí. El aplastante calor no permite que se forme vapor de agua, pero eso no significa que no llueva. Hace demasiado calor para que haya agua o se formen nubes, pero en cambio, esas nubes podrían estar hechas de hierro. El vapor de hierro puede formarse a temperaturas mucho más altas que el vapor de agua. y por eso las cosas pueden ponerse feas. Sería necesario tener un paraguas muy resistente, porque el hierro lo cubriría rápidamente, pesaría mucho y lo rompería. El cielo que lo cubre está lleno de cortinas de colores en movimiento. Las partículas cargadas de la cercana estrella forman auroras mucho más extremas que las luces del norte de la Tierra. Hay algo aún más increíble en este mundo recién descubierto. Belerofonte orbita su Sol en sólo 4,2 días. Un planeta como debe ser no rodea una estrella en 4,2 días. Ninguno de los planetas de nuestro sistema solar tarda tan poco tiempo. Para los científicos esta rápida órbita desafía los conocimientos largamente mantenidos de cómo se forman los planetas. El hecho de que el planeta completara una órbita cada cuatro días era un rompecabezas. Hasta que un día me desperté a medianoche y dije esta debe ser la prueba de que los planetas migran hacia adentro. No se quedan quietos donde están. La solución al enigma está en cómo están hechos los planetas. Los planetas son un subproducto de la formación de una estrella. Cuando se forman las estrellas alrededor tienen un disco de polvo y escombros y de esos restos se forman los planetas. Muchas de las cosas que sabemos son gracias al telescopio espacial Hubble que enfoca regiones como la nebulosa del águila. Esta nube interestelar está llena de discos de polvo y gas. Una gigantesca masa crece en el centro de cada disco. Las temperaturas alcanzan 10 millones de grados centígrados la misma fusión nuclear que da energía a nuestro Sol. Nace la estrella. La radiación de la estrella genera un viento estelar que barre los restos de polvo y escombros. Parte del polvo permanece en órbita alrededor de la estrella recién nacida. Durante millones de años el polvo se une formando grumos que se convierten en asteroides y los asteroides se convierten en planetas. Esos planetas migran hacia el disco hasta que encuentran una órbita estable. Por eso Belerofonte está tan cerca de su estrella. Pero un mundo recientemente descubierto ha hallado su órbita estable en un lugar en el que ningún planeta debería estar. 2001. El telescopio espacial Hubble está dirigido a una estrella desconocida a 150 años luz de la Tierra en la constelación de Pegaso. Es la misma región en la que se descubrió Belerofonte seis años antes. El Hubble está siguiendo otro Júpiter caliente descubierto por el astrónomo Jeff Marcy pero este es diferente a Belerofonte. Probablemente hayan oído hablar del planeta HD 209.458b es un nombre terrible. Un nombre terrible para un terrible lugar el HD 209.458b lleva también el nombre de Osiris por el dios egipcio de la muerte. Osiris es 200 veces mayor que la Tierra se ha acercado peligrosamente a su Sol. Está solo a 6 millones y medio de kilómetros de la ardiente superficie solar y hierve en un infierno planetario. La temperatura media de Osiris es de 1000 grados centígrados. Olviden el calentamiento global esto es una fritada global y se estima que provoca que Osiris pierda 500.000 toneladas de aire cada segundo. Hay un escape de gas un continuo flujo de hidrógeno y helio que forma una nube inmensa alrededor del planeta. Su atmósfera se vierte en el espacio. Los científicos calculan que esa colosal estela de gases que deja el planeta tiene miles de kilómetros. Osiris presenta una oportunidad sin precedentes para los astrónomos. Usando el Hubble analizan la extraña y dilatada atmósfera del planeta. Esta es la primera vez que podremos decir cuál es la composición de la atmósfera de un planeta extrasolar. sorprendentemente el Hubble ha detectado muchos de los elementos químicos básicos para la vida. Sodio, carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero Osiris es demasiado ardiente para la vida como la conocemos. Sin embargo debe de haber otras formas de vida que florezcan en temperaturas tan altas. En un Júpiter caliente no existen las superficies sólidas que conocemos. Por eso allí sólo podrían vivir microbios diminutos flotando en el aire como en nuestra Tierra, ya que tenemos vida que flota en la atmósfera. Pero esa vida no se ha encontrado allí. Es casi seguro que la vida no existe en los Júpiter calientes. Los astrónomos han descubierto muchos Júpiter calientes desde que se halló el velerofonte en 1995. Pero las condiciones que reinan en esos mundos los convierten en lugares donde la vida no puede desarrollarse. Sin embargo, uno de esos gigantes gaseosos es un planeta que se salta las normas de la evolución. El astrónomo Jeff Marcy ha descubierto algo sorprendente en un planeta que orbita una estrella llamada 16 Cygni B localizada a unos 70 años luz en la constelación del Cisne. El planeta trazaba claramente una órbita alargada que lo acercaba y luego lo alejaba de la estrella. Y esto desafía nuestras expectaciones basadas en nuestro sistema solar donde todos los planetas dan vueltas alrededor del Sol en órbitas casi circulares como los surcos de un disco en un fonógrafo. Como un yoyo gigantesco en el espacio, el gigante gaseoso se acerca y se aleja de su sistema solar. es como si la Tierra se acercara al Sol más de 40 millones de kilómetros luego fuera más allá de Marte y siguiera en dirección a Júpiter y cada año. Y como todos los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar seguro que ese planeta yoyo está rodeado de lunas. Marcy cree que una de esas lunas podría ser parecida a la Tierra. Y aquí es cuando la historia empieza a ser interesante. Imaginen una luna rocosa con lagos, mares, tal vez ríos y cascadas en la superficie. La luna orbita ese planeta y ambos orbitan la estrella huésped. A diferencia del satélite de nuestra Tierra, esa luna es un mundo con estaciones extremas. en la Tierra las estaciones se originan por la inclinación de nuestro planeta. Aquí son causadas por la extensión de la órbita. Esos pobres planetas que están en esas órbitas tan largas y elípticas sufren unos tremendos cambios en el clima durante el año. Cuando llegan a la aproximación máxima, la estrella calienta el planeta Yoyo y su luna. Empieza el verano. La atmósfera de la luna parecida a la Tierra sufre devastadoras tormentas. Los huracanes de fuerza 5 de la Tierra son suaves brisas en comparación con los monstruosos vórtices que se forman aquí. Las nubes se hacen espesas cuando se evapora el agua. Las temperaturas suben drásticamente. El agua y los gases se calientan y los mares hierven y se evaporan y estarías en un gran baño de vapor. Durante el apogeo del verano, la luna está sofocada por temperaturas de más de 400 grados centígrados. Es la mayor aproximación a la estrella. Durante su órbita de 26 meses, la estación veraniega apenas dura dos meses. Pero, ¿qué estación? El planeta y su luna se alejan del terrible calor de la estrella. Las temperaturas bajan a niveles que nos parecerían templados y cómodos. con la llegada del otoño, las lluvias vuelven a la reseca y tostada luna. Las cuencas de los océanos secos se llenan y los mares suben para formar nuevas orillas. La quietud reina en el planeta Yoyo y su luna mientras pasan en el crudo invierno. Ahora, a más de 320 millones de kilómetros de la estrella, en las horas diurnas el cielo es oscuro. Las temperaturas descienden a 160 grados centígrados bajo cero. Los océanos se hielan y los casquetes polares se extienden por toda la superficie como una manta de hielo de varios kilómetros de espesor. Los inviernos son largos, con una duración de 17 meses. Con la llegada de la primavera el sol brilla durante largo tiempo en el cielo sobre esta luna desapacible y el hielo se quiebra y se derrite violentamente. Enormes icebergs flotan en un océano tempestuoso que crece rápidamente. Durante dos preciosos y cortos periodos durante el deshielo de la primavera y las lluvias del otoño el clima parecido al de la Tierra es cálido y agradable. A una distancia de 150 millones de kilómetros de la estrella más o menos la misma distancia que de la Tierra al Sol la órbita elíptica de este planeta y su luna cruza una zona cercana a la estrella que los científicos llaman región de ricitos de oro. Las condiciones aquí son las adecuadas para la vida. Si estás demasiado cerca de la estrella hace demasiado calor. Si estás demasiado lejos hace mucho frío y todo se hiela pero si estás en medio se está bien. Todas las estrellas tienen una región ricitos de oro. La situación de esa zona depende del tamaño y de la temperatura de la estrella. En nuestro sistema solar Venus marca el límite interior y Marte el límite exterior. La Tierra y su abundancia de vida están justamente en el centro. El planeta Yoyo pasa por la zona ricitos de oro dos veces al año durante tres meses y medio durante la primavera cuando se mueve por los límites internos y luego en otoño tres meses y medio cuando vuelve a los lugares fríos del espacio. ¿Puede haber vida fuera de esas regiones? Debe de haber formas de vida inteligentes para hibernar como hacen los animales en la Tierra durante el invierno. Si les parece fantástico les mostraré las zonas de marea de la Tierra. En las zonas de marea la vida prolifera cerca de las orillas a pesar de las mareas. Las aguas que suben cubren las diferentes formas de vida con la marea baja las aguas se retiran pero esas especies sobreviven perfectamente. El extraño ciclo de la órbita del planeta Yoyo crea condiciones adecuadas para la vida pero también para la muerte. Algunos planetas alienígenas son aún más raros. Imaginen un mundo que no orbita ninguna estrella. Los científicos creen que nuestra galaxia está repleta de planetas extraños ocultos entre las atestadas calles del espacio interestelar. Son mundos huérfanos planetas que han sido despedidos de sus sistemas solares por el caos de la migración planetaria. Los astrónomos llaman a esos mundos planemos. Los planemos son planetas sin estrellas deambulan indefinidamente por las galaxias. ¿Qué fuerza puede expulsar un planeta del sistema solar? Cuando una estrella joven se forma con un contingente de planetas a su alrededor muchos de esos planetas giran unos alrededor de los otros por efecto de la gravedad. Se atraen y se repelen unos a otros y alguno es lanzado fuera del sistema planetario. Si por desgracia viviéramos en un planeta que fuera expulsado por una colisión o por pasar muy cerca de otro objeto grande saldríamos rápidamente despedidos de la zona habitable. Hay miles de millones de pobres planetas expulsados que deambulan por nuestra Vía Láctea sin estrellas madres que los calienten. frío oscuridad y silencio los planemos no tienen sol y son mundos sin días ni años. Viven vigilantes en una noche eterna los planemos son vagabundos solitarios centinelas de la galaxia. Pero aunque vayan a la deriva por el espacio no significa que los planemos estén muertos. Si el planemo es un mundo rocoso puede contener vida. La atmósfera de un pequeño planemo rocoso es extremadamente fría mucho más fría que el más frío de los días de invierno en nuestro polo sur. Pero un planemo lo suficientemente grande para retener una atmósfera atrapa el calor generado cuando se formó. Es un auténtico efecto invernadero. El calor y la energía provienen del núcleo interior del planeta solitario. Si el planemo es un gigante gaseoso como Júpiter puede tener un sistema de lunas. La fuerza gravitatoria entre el planemo y sus lunas crea fricción y el interior de las lunas permanece caliente. Esas lunas también pueden contener vidas de la misma forma que Io. La luna de Júpiter tiene volcanes y mucha energía calorífica generada por la interacción con Júpiter y las otras lunas. Si algo vive aquí serán organismos unicelulares parecidos a las bacterias halladas en la Tierra. no formas complejas de vida. Sin un sol para la fotosíntesis esos diminutos organismos consiguen su energía de la química del suelo del planemo o de su luna. En la Tierra se dan condiciones similares. Se han encontrado colonias de bacterias en el interior de profundas minas de Sudáfrica. No tienen acceso al oxígeno o la luz y sobreviven exclusivamente de los químicos que extraen de la Tierra que las rodea. Sus metabolismo son extremadamente lentos y se reproducen cada varios miles de años. Si hubiese vida en un planemo sin sol serían organismos como esos nacidos cuando su planeta era joven. Mientras los planemos siguen inalterados otro mundo ha sido sacudido por cambios caóticos desde el alba de los tiempos. 2003 Los astrónomos confirman la existencia de una reliquia del comienzo de los tiempos en la constelación de Escorpión. La mayoría de planetas hallados fuera de nuestro sistema solar están localizados en el disco principal de nuestra galaxia. Pero este mundo está situado en un plano muy alto de la Vía Láctea en un cúmulo de casi 10.000 estrellas primordiales. El planeta B1620-26 es más conocido por su nombre no oficial el planeta Matusalén por el hombre más anciano de la Biblia. El motivo por el que se le llama Matusalén es porque el cúmulo tiene cerca de 12.000 millones de años. La Tierra es un planeta adolescente en comparación con el viejo Matusalén. Se formó 8.000 millones de años antes que la Tierra y es un joven gigante gaseoso tal vez con violentas tormentas y rodeado de lunas. Con el paso de los eones lo han barrido los vientos y las tormentas dejando tras ellos un mundo desapacible. de repente dos estrellas aparecen en el cielo. Son los núcleos ardientes de estrellas muertas en el cúmulo desde hace mucho tiempo. En el denso ambiente de un cúmulo globular se producen muchas colisiones estelares, roces y los sistemas expulsan una estrella y otra ocupa su lugar. En una danza cósmica gravitatoria similar a la migración de los planetas una de las estrellas fue expulsada y reemplazada por la estrella madre de Matusalén. Matusalén es ahora un planeta con dos soles. Cada día tiene dos amaneceres y dos ocasos. Las nubes y los objetos producen dos sombras. Con el tiempo la estrella madre original empieza a expandirse señal de que está muriendo. Aumenta hasta que se convierte en una gigante roja que despide una estrella de neutrones. La estrella de neutrones devora a la gigante roja. Actualmente Matusalén es un mundo prisionero por los esqueletos de dos estrellas muertas. El núcleo desnudo de la gigante roja y su compañera la estrella de neutrones pulsantes. Matusalén es un superviviente. Pero por extraño que haya sido su pasado nada es comparable a la extraña anomalía de un púlsar a unos 980 años luz de la Tierra en la constelación de Virgo. Desde lejos un púlsar parece una luz titilante pero de cerca ametralla a los alrededores con una radiación letal. No hay espacio para los planetas pero hay algo que interfiere en la precisión de este púlsar. Una explicación podría ser que la anomalía es causada por un planeta pero muchos astrónomos no creen que puedan existir planetas que orbiten un púlsar. La razón por la que no es posible es porque los púlsares se forman por una increíble explosión. Cuando una gigante roja explota se convierte en una gigantesca bola de fuego llamada supernova que despide tanta energía en un minuto como nuestro Sol en toda su existencia. Cuando una estrella se convierte en una supernova la ola es tan inmensa que es difícil imaginar que un planeta pueda sobrevivir. Cuando el polvo cósmico desaparece todo lo que queda es el núcleo aplastado de la gigante roja pulsando en el centro de un campo de desechos en expansión. La materia procedente de la colosal explosión cae hacia el púlsar y forma un disco. De entre el caos aparece un nuevo mundo nacido del fuego y la destrucción. Un zombie planetario se levanta del cadáver de la antigua gigante roja. Es increíble que pueda formarse un planeta en ese ambiente. En un planeta que orbitara un púlsar tendrías la sensación de estar en una discoteca con una gran luz estroboscópica que sería el púlsar. La radiación procedente de esta bestia estelar rompe las moléculas orgánicas necesarias para la vida. El púlsar tiene unos potentes campos magnéticos que giran con la estrella y atrae cualquier material electrones protones aumenta su velocidad y los lanza con gran fuerza y es como un potente viento solar. No puedo imaginar que cualquier tipo de vida simple vida microbiana pueda emerger y prosperar en un planeta cercano a un púlsar. Sobre todo porque si estuviera cerca del púlsar la energía sería altísima y si no estuviera cerca no tendría ningún tipo de energía. El descubrimiento de planetas cercanos a púlsares demuestra que se pueden formar nuevos mundos a partir de la destrucción de una estrella. No importa dónde nazca el planeta pero el proceso de su nacimiento está lleno de peligro. A veces la violencia es tal que cae el fin antes de que el mundo se forme. 2007 Utilizando el gigantesco telescopio Gemini Norte los astrónomos han hecho un extraño descubrimiento en el cúmulo de las Pleiades a unos 400 años luz de la Tierra. Una estrella conocida sólo por su número en el catálogo la HD 23.514 está rodeada por una nube de polvo y gas en forma de rosquilla. La estrella que está en el centro tiene unos 100 millones de años un niño cósmico en términos astronómicos. Nuestro Sol es 45 veces más viejo. Las condiciones son perfectas para la formación de planetas pero los análisis espectrales hallan algo extraño. El polvo está finamente pulverizado. Normalmente una estrella recién nacida está rodeada por planetas en movimiento. Los planetas se forman alrededor de una estrella joven en un disco protoplanetario de gas y polvo y luego esos planetas orbitan alegremente la estrella sin tener en cuenta que están muy cerca de la órbita de otro planeta. Hace millones de años que dos planetas primordiales orbitaban la HD 23.514 y giraban hacia su fin. Cuando los dos mundos se acercaron la fuerza de gravedad los deformó y en vez de ser esféricos adquirieron forma ovoide. los dos mundos fueron aniquilados creando el polvo y los escombros que rodean la estrella HD 23.514. por ahí hay un planeta nuevo un planeta que no habíamos visto no es solo un planeta sino un nuevo tipo de planeta asteroides como la Tierra a mí me gusta llamarlos super tierras son como la Tierra pero más grandes tienen unas 10 veces la masa de la Tierra es una familia de super tierras que como la nuestra tienen continentes océanos puede que algunos sean muy secos como Marte y hay otra familia que llamamos mundos acuáticos o planetas océano que están totalmente cubiertos de agua bienvenidos a Gliese 581c este planeta fue descubierto por Michel Mayor y orbita con otros dos planetas alrededor de una pequeña estrella está solo a 20 años luz en la constelación de Libra y es uno de los planetas terrestres más pequeños hallados más allá de nuestro sistema solar pero eso no significa que el Gliese 581c sea pequeño es una super tierra con una masa cinco veces superior a nuestro planeta los científicos están muy excitados con la posibilidad de encontrar agua líquida en un planeta acuático te sentirías como en medio del océano pacífico sin tierra a la vista solo agua con unas nubecillas y el cielo sobre ti los vientos en el mar serían similares a los de la tierra así que sería un buen lugar para navegar el tiempo perfecto cada día el cielo estaría azul y el sol siempre en el mismo punto no habría que predecir el tiempo no hay tierra en ninguna parte ni siquiera debajo de la superficie si hay una gran cantidad de agua en el fondo del océano se forman grandes presiones que superan el millón de atmósferas y esas presiones comprimen el agua líquida y se forma un océano en un estado que llamamos hielo 7 no, no es como el hielo del refrigerador las moléculas de agua del hielo del refrigerador son una especie de mezcla pero si se forma hielo bajo una gran presión las moléculas de agua se ordenan se alinean voy a mostrarles un cristal que es una buena analogía del hielo 7 esto es saluro conocido comúnmente como cristal de roca el hielo 7 existe en nuestro sistema solar es posible que Europa una de las lunas de Júpiter tenga un manto de agua líquida rodeado por una gruesa capa de hielo la presión de la capa es tan grande que el hielo 7 puede estar a mucha profundidad en esos mares desconocidos si pudiéramos descongelar Europa posiblemente sería un mundo acuático similar a Gliese 581C es posible que pueda emerger vida de un mundo acuático después de todo el agua es esencial para la vida en la tierra en todas partes de la tierra donde hay agua hay vida no encuentras ni una sola gota de agua estéril a menos que la metas en el microondas en este mundo acuático debería haber bacterias o cualquier clase de vida en el océano pero no todas las super tierras son mundos acuáticos repletos de vida cuando hablamos de super tierras nos referimos a dos grandes familias una con rocas y algo de agua y otra de agua con un océano interminable pero a estas dos hay que añadir una tercera familia de super tierras muy raras que no se parecen a nuestro planeta llamados planetas carbono un planeta carbono no se parece a nada que hayamos visto un lugar con una química alienígena pero cargado de tesoros muy terrestres en nuestra galaxia hay planetas estériles pobres e inhóspitos pero la ciencia sigue la pista a un nuevo tipo de planetas todo un mundo de tesoros en nuestro sistema solar en nuestro sol y en todas las estrellas cercanas siempre hay más oxígeno que carbono pero si pensamos en un lugar del universo donde haya más carbono que oxígeno la formación del planeta sería muy diferente los análisis espectrales demuestran que hay mucha más abundancia de carbono a 26.000 años luz cerca del centro de nuestra galaxia los planetas formados ahí pueden contener grandes cantidades de carbono el cielo de la mañana de un mundo de carbono sería todo menos de un azul cristalino y diáfano imagino imagino unos rayos amarillos con nubes negras de hollín y al descender en la atmósfera imagino lagos formados por metano o petróleo imagino esos pozos burbujeantes y hediondos de cielo negro como pozos de petróleo con poca o ningún agua en la atmósfera el aire está hecho de compuestos de carbono metano butano pentano benceno todos esos diferentes compuestos que se separan cuando se refina la gasolina un día llovería gasolina y el otro llovería butano los planetas carbono son muy extraños y la calidad del aire debe de ser familiar para algunos la atmósfera de un planeta con un aire rico en benceno se parecería a la de los ángeles con muchas partículas a las que desgraciadamente estamos acostumbrados por los escapes de los coches a pesar de la polución en los planetas carbono puede haber unos brillantes desechos podría haber diamantes porque es posible que en el planeta hubiesen importantes cantidades de carbono puro y el carbono puro tiende a volverse diamante con la presión los secretos de los planetas exóticos como esos están esperando a ser descubiertos en toda la galaxia pero los astrónomos no estarán satisfechos hasta que encuentren el santo grial un planeta como el nuestro en el que la vida sea sostenible la próxima tierra la gente siempre me pregunta si creo que encontraremos otro planeta como la tierra y yo respondo por supuesto cada estrella puede tener planetas de un tamaño parecido a nuestra tierra creemos que todas las estrellas tienen varios planetas del tamaño de la tierra o del tamaño de super tierras si hay digamos 200.000 millones de estrellas en la galaxia esos son 400.000 millones o más 400.000 millones de tierras el observatorio espacial Kepler es el primer instrumento capaz de encontrar esos planetas el Kepler observa en el cielo nocturno 100.000 estrellas de la constelación del cisne y hace una foto tras otra cada minuto el objetivo del Kepler es sencillo buscar estrellas poco brillantes entre esas 100.000 cuando una estrella brilla poco significa que un planeta pasa por delante bloqueando parte de la luz el tiempo que dure la disminución del brillo y cuanta luz esté bloqueada dirá a los científicos el tamaño del planeta y a la distancia que está de su sol una buena analogía para eso sería buscar la potencia de la luz que disminuye en un faro si una masa pasa por delante del foco por pequeña que sea provoca una disminución de la intensidad de la luz contamos con técnicas que están cambiando el curso de la ciencia porque nos permitirán encontrar planetas más pequeños que la tierra alrededor de estrellas similares al sol hay una técnica que está cambiando el curso de la ciencia creemos que podremos encontrar un planeta habitable en los próximos años los científicos estiman que la misión del Kepler encontrará un mínimo de 50 tierras alienígenas una de las grandes preguntas que se hace cualquiera que busca vida más allá de la tierra es si sabremos reconocerla cuando la descubramos las condiciones en un mundo extraterrestre pueden hacer que la vida evolucione de forma diferente espero que seamos capaces de ver cualquier signo que haga que se nos erice el pelo de la nuca sea cual sea ese signo será el primer capítulo de la historia más grande que haya contado la ciencia de la historia que sea que sea la historia de la historia Gracias.